Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, aquí estamos en el segundo tiempo, el segundo fragmento, la segunda parte de su espacio acontecer deportivo en noche de viernes 12 de abril del año 2024. Bienvenidos. Aquí está la información deportiva en la jornada femenina. El equipo de 11 deportivos recibía hoy a las 9 de la mañana al cuadro de Alianza, pero resulta de que Alianza llegó tarde. No sabemos cuánto tiempo llegó tarde. Siempre los equipos que tienen por norma y los árbitros lo saben que son 15 minutos y el juego estaba para las 9 de la mañana. Lo más tarde que podía llegar a Alianza era a las 9.15, pero parece que llegaron minutos después. Entonces equipo local, 11 deportivos y árbitros decidieron no jugar, no jugar. Y automáticamente, de acuerdo al informe referido que tiene que darse, que el equipo de Alianza llegó tarde, independientemente de cuál sea el pretexto, cuál sea la excusa, los puntos son para 11 deportivos. Fuerte San Francisco jugó con Dragón hoy por la tarde también. El equipo de Águila le ganó 3 a 0 en femenino a Municipal Limeño con el arbitraje de Jonathan Pineda. Águila 3, Limeño 0. Jugaron hoy por la tarde este fútbol femenino. Mañana sábado a las 9.30, Platense en Zacatecoluca contra el equipo de Santa Tecla, el arbitraje de Caler Ayala. El sábado a las 3.15 de la tarde, Jocoro Firpo en femenino. Jocoro Firpo a las 3.15 de la mañana en Tierra de Fuego con el arbitraje de Santiago Romero. El domingo a las 9.30 de la mañana, FAS contra Metapan. FAS contra Metapan van el domingo a las 9.30 con el arbitraje de Felipe Morales. Eso en el fútbol femenino en la jornada de este fin de semana. La categoría sub-17. Hoy Filpo le ganó 2 a 0 a Municipal Limeño. Jugando en el Sergio Torre I, Filpo 2, Limeño 0, sub-17 con el arbitraje de Néstal y Soto. Mañana sábado temprano, 8.30 de la mañana en Aguachapán, 11 Deportivo Platense. Entonces la gente de Zacatecoluca, la sub-17 tendrá que salir por lo menos a las 5 de la mañana. Hay que duerman en el microbus, en el autobús, porque a las 8.30 lo ha citado el equipo del 11 Deportivo. Mañana sábado contra Platense, sub-17 con el arbitraje de Lucas Tejada. El sábado a las 9, Alianza FAS en la cancha 1 de la Federación. Alianza FAS, sub-17, mañana sábado a las 9 con el arbitraje de Marvin Pérez. El sábado a las 12.30 en Tierra de Fuego, Jocoro Águila, sub-17 con el arbitraje de Alexandre Argueta. El sábado a las 3, el Dragón Fuerte San Francisco, Dragón Fuerte con el arbitraje de Manuel Reyes. Manuel Rodríguez, Manuel Rodríguez dirigirá mañana sábado a las 3, Dragón Fuerte. Y el domingo a las 10 de la mañana, en sub-17, Isidro Metapan contra Santa Tecla con el arbitraje de Juan López. Juan López, mañana, el domingo a las 10, Metapan Santa Tecla en la sub-17. En cuanto a la categoría de reservas, también mañana sábado a las 3.30, Limeño Metapan. El juego de Limeño Metapan Mayor va para el domingo, pero el de reserva va mañana a las 3.30 con el arbitraje de Guriel Rodríguez. Sábado a las 12, en el quiteño, FADRAGÓN previo al partido de fondo. FADRAGÓN, mañana sábado en reserva con el arbitraje de Saúl Cruz. Mañana sábado a las 3, Santa Tecla Alianza en las delicias. Santa Tecla Alianza en las delicias reservas con el arbitraje de Jaime Cibrián. El sábado a las 3, Águila Luis Ángel Filpo en la cancha de Quelepa. Sábado a las 3, Águila Filpo en reservas con el arbitraje de Ezequiel Renderos. Domingo a las 12, en el Correcamino. Fuerte San Francisco Platense. Fuerte San Francisco Complatense con el arbitraje de Denis Marquina. El domingo a las 12, en Aguachapán, 11 Deportivo Jocoro con el arbitraje de Cristian Guemar. Así la información de Femenina, de Sub-17 y de Reserva que está aquí en su espacio Acontecer Deportivo. Llegando a ustedes gracias al patrocinio de Sport Millennium, la casa que vicia a los deportistas de Yusulután. Para el mundo, ubicada en la octava calle Oriente, número 22, mario de la parroquia. Un espacio sal coniente de la 6ª Brigada. Ahí está Sport Millennium, esperando la orden para la confección de uniformes para Fútbol, Sopo y Bacquetbol en Sublimado. No, no lo busquen otro lado. El Sublimado solamente lo tiene Sport Millennium en Yusulután. 7620-8303, la línea de contacto. 7620-8303, la línea de contacto de Sport Millennium. Así es que ya lo saben. Y como es alta costura, confecciona uniformes para empleados de las diferentes empresas. La camisa aquí deportiva, la tipo polo, la forma manga corta, la forma manga larga y también confecciona la tipo columbia. Es por Milenium, Uusulután. Búsquenlo en las redes sociales. Allí encontrará esta foto de portada y al recorrer la fanpage seguro encontrará un diseño que le gustará. Haga de su fiesta una verdadera fiesta con los servicios de decoración, animación, de eventos, baglet y sus personajes, rolitas, show. Son profesionales en decoración, animación, pintas, caritas, globoflexia, mesa candivar, piñatas personalizadas, personajes y arreglos para toda ocasión. Decoración, animación de eventos, harlet. Reserve con anticipación. Búsquenlo en la fanpage, fanpage de rolitas, show, la fanpage de decoración, animación de eventos, harlet. Y ahí seguro encontrará fotos y videos de los eventos que están atendiendo y cómo la familia está quedando satisfechas con sus servicios. Eso sí, reserve con anticipación. Ya este domingo hay una actividad allá en una de las colonias de Usulután. Así es que allá está la animación de rolitas, show, que es la sensación de todos esos eventos sociales familiares. Claya S.A.D.C.B., oficina de asesoría, auditoría y contabilidad. Está en Usulután, en la segunda avenida norte, número 22 del barrio de la parroquia, cuadra y media al sur del estadio Sergio Torres Rivera. Ahí está Claya trabajando de la mano con la micro y la pequeña empresa. Así es que ya lo sabe. Trabaje usted también, amigo microempresario, con Claya y se dará cuenta que sí le tiene cuenta trabajar con ellos, porque ellos asesoran audita y contabilizan su negocio. A eso está Claro Vázquez, oficina contable de auditoría y notariado, que le está recordando a los contribuyentes la importancia de estar al día con Hacienda. Un recordatorio, una sugerencia de Claro Vázquez, oficina contable de auditoría y notariado. 26, 24, 79, 60, la línea que debe marcar para hablar con Inmobiliaria Gombas, Inmobiliaria Gombas, compra-venta y arrendamiento de propiedades en El Salvador. Le vamos a compartir la programación de categoría segunda división para el grupo de Occidente. Mañana sábado a las 3, Laureles en la cancha Tiburones Rojos de Acajutla contra San Pablo Municipal con el arbitraje de Óscar Amaya, Eric Rivera, Óscar Chicas y Edwin Martínez. El domingo a las 3, en el Ana Mercedes Campos, el equipo de Tiburones contra Once Lobos con el arbitraje de Miriam Patricia León, arbitraje usuruteco allá en Son Sonate. El domingo a las 3, Elizabeth Aguilar, Kering Ardón y Juan Alberto Sea complementan la cuarteta referil del domingo entre Tiburones y Once Lobos que la lidera Miriam Patricia León. El domingo a las 3, Vendaval contra Racing, ahí en Apopa, Vendaval ya está descendido, Racing de Armenia llega con el arbitraje de Denilson Villalta, Jaime Flores, Jocelyn Fermat y David Hernández. El domingo a las 3 de la tarde, el equipo de la Franja, Fuerte Aguilar es contra el Inca con el arbitraje de Emerson, no, Tony García, Tony García es el árbitro que dirigirá a Fuerte Aguilar es el Inca y acompañará a Henry de la O, Emerson García y José Odair Barahona. Así la programación del Grupo de Occidente Segunda División. En el Grupo de Oriente, dos juegos el sábado y uno domingo. Sábado a las 3, Pipil contra Santiago, allá en el Vicente Podol Fuentes de Cacao Pera, con el arbitraje de Denil Rivas, Jonathan Galdámez, José Hernández y Nelson Chicas. Sábado a las 3, en Hilo Vasco, el Roble contra Corinto. El Roble Corinto, van el sábado a las 3, en Hilo Vasco, con el arbitraje de Gustavo Caballero, Wilber Orellana, Cristian Chicas y Cristian Fagumara. Y el domingo a las 3, en el Quiboa de San Vicente, Cruzeiro recibe a Balboa, descansa a Cacahuatique. Cruzeiro Balboa con el arbitraje de Sandra Benítez, Oscar Paredes, Vladimir Mariscal y Francisco Chico Paco Calderón. La segunda división. En cuanto a la tercera, Grupo A de Occidente, el sábado a las 3, Juventud Independiente, Adelé Lourdes, con el arbitraje de Lidio Reyes. Domingo a las 3, Real Antiguo Cucatrán, contra Santiago Eño, y el arbitraje de Samuel Moscoso. El domingo a las 3, el Espartano, contra Malakoff, con el arbitraje de Brandon Pacheco. El domingo a las 3, el Efi Mario Calvo, contra Torino, y el arbitraje de Brian Hernández. En el Grupo A de Occidente, tercera. En el Grupo B de Occidente, todos los juegos van domingo. A las 11 de la mañana, Escuela de Nueva Concepción, con Asociación Deportiva Santa Clara, y el arbitraje de Jesús Aguirre. El domingo a las 2.30, Cangrejera, contra San Rafael Cedros, y el arbitraje de Carlos Baquerano. El domingo a las 3, Talleres Churnos, contra San Carlos Los Turcos, y el arbitraje de Franklin Granados. Y el domingo a las 3, en Ajoacito Meléndez, Martes Ollapango, contra Brasilia, y el arbitraje de Moisés Quintanilla. Eso en el Grupo B Centro Occidente. En el Grupo A del Oriente, el sábado a las 3, en Suntepeque Cabañas, contra Atlético Verapaz, con el arbitraje de Helio Meléndez. El sábado a las 3, Catecoluca, contra San Marcos, en el Toledo Valle. El arbitraje de Francisco Chicopaco Torres. El domingo a las 3, en el Grupo A de Oriente Tercera, San Rafael Obrancuelo, contra Neopipil, el arbitraje de Noé Mejía. El domingo a las 3, Bataneco, contra Estrella Roja, y el arbitraje de Katia Orellana. El domingo a las 3, en Apastepeque, el Audaz, contra Atlético San Lorenzo, y el arbitraje de Liceo Morales. En el Grupo B del Oriente, de Tercera División, para mañana sábado a las 2.30, en la cancha San Sebastián, en Escuela de Pasaquina, contra Los Andes, el arbitraje de Carlos Sosa. El sábado a las 3, en San Alejo, el Atlas contra Atlético San Simón, y el arbitraje de Walter Díaz. El sábado a las 2.30, Buenos Aires contra Vista Hermosa, el arbitraje de Eric Ponce. En este grupo ya se jugó Olímpico Litoral el vencedor, y empataron dos goles por dos. La información deportiva completita. Tercera, segunda, primera, reserva, femenina, sub-17, y papi fútbol, solamente aquí, en Acontecer Deportivo. Muchas gracias a todos nuestros seguidores, les saludamos, les agradecemos sus likes, sus comentarios, y por compartirlo. Abraham Chamago hoy está más que feliz, porque también es Firpense. Algunas veces se pone un poco así, Abraham, y dice, no, ¿qué pasa a Firpo? Pero ahora está feliz, porque Firpo está liderando la tabla, y mañana seguramente estará pendiente del duelo contra el Deportivo Águila. Para todos ustedes que son el extracto de la amabilidad a seguidores de esta fanpage, mil gracias. Buenas noches, disfruten del fin de semana.